¿Cuál fue la estación que dio impulso a la radio en México? ¿De quién fue la primera voz que los radioescuchas conocieron en sus aparatos receptores? ¿Cuál era la programación? ¿Quiénes eran sus locutores y artistas? Quédate conmigo hasta el final de este capítulo para que descubras esto y muchísimo más. Oye, pero antes que nada, permíteme presentarme. Yo soy Alfonso Vargas Torres, periodista mexicano, y estos son los relatos de un comunicador del mundo a través de los ojos de un reportero. La historia de la radio en México, mis queridísimos amigos, pues no puede concebirse de ninguna manera sin la XEW y su creador, don Emilio Azcárraga Videorreta. Te comento así como preámbulo, como para echarnos un clavadito al pasado unos años atrás, que la primera estación en el mundo fue la KDKA. Se estableció en 1920 en Pittsburgh, Pensilvania, y 10 años más tarde pues llegó aquí a mi país, a México. Si bien la primera estación de México fue la TND de Monterrey, Nuevo León, que por cierto era propiedad de Constantino Tránava, fue la XEW quien impulsó este importante medio de comunicación que pues actualmente, y no me dejarás mentir, sigue y permanece vivo. Si eres milenial te platico que se escuchaban unas campanas, las campanas de un gilófono con cuatro tonos, mientras un locutor recitaba algo así. Mira, esto más o menos es lo que escuchabas. Y como dato interesante, te añado que había un quinto tono, que únicamente se tocaba en señal de luto, y era este. Por ejemplo, se decía algo así. XEW lamenta la muerte del artista mexicano Pedro Infante. Descanse en paz. Y ahí se iba el tonito este, ¿no? La inauguración, mis queridísimos amigos de la XEW, se dio el 18 de septiembre de 1930, encabezada por su fundador, por don Emilio Azcárraga Vida Urreta, en compañía del entonces secretario de Educación, Aaron Sainz. Alrededor de las 8 horas, de las 20 horas, de las 8 de la noche, fue que en las instalaciones de lo que en ese entonces era el Cine Olimpia, se hizo sonar y fue la primera melodía que se escuchó en los aparatos receptores de México, el himno a la alegría, interpretado por la orquesta típica de la policía, que era dirigida por Miguel Lerdo de Tejada y Reyes. Al terminar la melodía, enseguida el locutor, el primer locutor, mis queridos amigos, que salió al aire en México a través de la XEW, fue Leopoldo Samaniego y pronunció las primeras palabras que les acabo de decir. Amigos, bueno, no, eran muy elegantes, no era así de amigos, ¿qué tal? No, era más elegante, era amigos, esta es la XEW, la voz de la América Latina desde México. Iniciando un programa musical con invitados como los cantantes Juan Arbizu y Josefina La Chacha Aguilar, así como el guitarrista Francisco Salinas y la pianista Ophelia Eurosa. El evento fue seguido por cientos, en ese entonces hablamos de cientos de radioescuchas, no eran miles, mucho menos millones, y terminó por ahí de la una de la madrugada, donde se cortó la transmisión y todo el mundo se fue a dormir porque ya no había nada más que escuchar en la radio, ¿no? El Cine Olimpia, que pues es donde estaban ahí las instalaciones de la XEW, y todo esto que les estoy platicando, se encontraba en la calle 16 de Septiembre, en el Centro Histórico, hoy desde luego el Cine Olimpia ya no existe, si no mal recuerdo, pues es una plaza de comerciantes. La W, mis queridos amigos, fue el sueño logrado de Emilio Azcárraga Vida Urreta, nació un 2 de marzo de 1895 en Tampico, Tamaulipas. Sus papás, pues, ¿qué creen? Que lo mandaron a estudiar la secundaria, ahí cerquita a San Antonio, Texas, y la prepa a Austin, también ahí en Texas, donde, por cierto, pues don Emilio Azcárraga Vida Urreta, se dedicaba a vender zapatos, y por la noche le echaba ahí a sus lecciones, y a sus clases de negocios y economía. Muy inteligente siempre don Emilio Azcárraga. Era tan buenazo, imagínate, que a los 22 años de edad ya tenía una empresa fundada que se llamaba Azcárraga y Copland. Y en 1920 participó en la división México Music Company, filial de la RCA, que fue una disquera importantísima, y don Emilio Azcárraga, pues, se enamoró de este mundo. En 1925 se casó con Laura Milmo, y de ahí, pues, nace su hijo, el famosísimo, famosísimo en su momento, tigre don Emilio Azcárraga Milmo. Pero bueno, regresemos a la XCW, que por cierto, y de manera personal, te quiero confesar que para mí fue un enorme orgullo y honor pisar sus pasillos en la calle de Ayuntamiento Nº 52, en el Centro Histórico de mi queridísima Ciudad de México, a donde se mudaron sus estudios, del Cine Olimpia y de otros lugares donde estuvo, el 1 de octubre de 1952. Fíjate, te quiero comentar que llegar a diario por las mañanas a sus cabinas, a sus foros, a sus teatros estudios, era realmente emocionante, gratificante, pensar que por esos mismos pasillos que estaba yo pisando, pues habían transitado los grandes artistas y las grandes personalidades de México. Había, mis queridísimos amigos, dos teatros estudios, el verde y oro, y el azul y plata, donde cientos de personas se sentaban a ver lo que en sus casas se escuchaban. Era público en vivo desde aquel entonces, desde que nació la radio, y pues todo aquello que escuchaban en la radio, pues ellos podían llegar a esos dos teatros estudios, el verde y oro y el azul y plata, para sentarse cómodamente en butacas tipo cine y pues desde ahí presenciar a los cantantes, a los actores, a los artistas que se presentaban en vivo. Híjole, que recuerdos tan bonitos. También me tocó mucho trabajar en el teatro verde y oro al lado de mi querido maestro Paco Stanley. Pues era muy nostálgico recordar que un 15 de octubre de 1934 se escuchó por vez primera una singular voz que cantaba ¿Quién es el que anda ahí? Es Cricri, es Cricri ¿Y quién es ese señor? Bueno, pues ya saben ustedes y si no lo sabes te lo platico. Se trataba de Don Francisco Gabilondo Soler Cricri, que por cierto, antes de consolidarse como el grillito cantor él conducía en la XCW un programa de cuentacuentos. O aquel programa también recordar aquel programa o sea digo recordar no porque yo los haya vivido amigos sino porque pues era cultura general para los que nos dedicamos a este medio tan hermoso ¿No? Pensar y recordar aquel programa del año de 1935 que se llamaba La Hora Íntima de Agustín Lara creador de boleros que pues hasta la fecha muchos chavos siguen cantando y se siguen escuchando en la actualidad te reto a ti que me estás viendo que me pongas aquí abajo en la caja de comentarios alguna de las canciones que Agustín Lara haya compuesto y que tú sepas que hoy la canta algún artista algún cantante pues no tanto de moda pero sí algún cantante más nuevecito que Agustín Lara ¿No? otro programa otro programa por ejemplo pues La Hora Azul del Recuerdo con Pedro de Lille había uno que se llamaba y era muy interesante reitero muchos de estos los he escuchado pues ahora en distintas plataformas y todo no es que a mí me haya tocado como radioescucha pero había uno muy famoso que se llamaba Apague la Luz y Escuche con Arturo de Córdoba que era un programa de terror de esos que daban miedo y que se iban a la cama me imagino los que lo escuchaban que lo estaban escuchando en su cama y pues ya se tapaban con la sábana porque les daba terror ¿No? este o El Monje Loco narraciones terroríficas pues en la voz de Salvador Carrasco Chucho el Roto también un clásico de aquellas épocas que era la historia era una radionovela más bien era la historia de un hombre que protegía así tipo Robin Hood ¿No? que protegía a los pobres y luchó contra la injusticia Chucho el Roto lo hacía Manuel López Ochoa radionovelas también como El Derecho de Nacer Anita de Montemar los programas del bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes o El Pansón Panseco que pues también había programas de comedia desde luego artistas y cantantes de la talla de Don Pedro Infante Pedro Vargas Agustín Lara Jorge Negrete Los Panchos Toña La Negra Tintán y su carnal Marcelo en fin y la W mis queridísimos amigos evidentemente también fue cuna de grandes grandes y enormes locutores como Enrique Bermúdez el papá del perro Bermúdez el de aficionados que viven Ramiro Gamboa que pues años después muchos lo conocimos como El Tío Gamboín El Doctor IQ que tenía un programa que decía a ver arriba a mi derecha y ya lanzaba una pregunta y era de concursos ¿no? o también escuela de mis queridísimos maestros como Don Héctor Martínez Serrano Jorge Zúñiga Don Luis Ignacio Santibáñez Nacho Santibáñez Don Pedro Ferri Santa Cruz o mi queridísimo también maestro y amigo Paco Stanley ¿no? Aunque declarar aquí te voy a hacer un paréntesis que estos últimos de los que te platico de Héctor Martínez para acá más bien pertenecían a la estación hermana de la XCW que era la XCQ que ésta se fundó el 30 de octubre de 1938 y pertenecía también a Don Emilio Azcárraga Vidurreta sus estudios serán los mismos que la XCW y como paréntesis te comento que el 1 de julio de 1975 se conforma oficialmente Grupo Radiópolis lo que después fuera Televisa Radio conformada por la XCW la XCQ la XCX con sus respectivas bandas ya de FM de la frecuencia modulada conocidas como WFM Magia Digital La Tropicú y Estelar FM que eran las hermanitas grandes bueno no al revés más bien eran las hermanitas chicas de FM los patrocinadores de aquella época mis queridos amigos también con sus jingles que eran tan pegajosos cancioncitas así de burbujitas burbujitas en las andubas picot y eran muy creativos estos jingles los patrocinadores por ejemplo pues como Chocolates Azteca Palmolive Colgate este que les dije de sal de uvas picot picot Nescafé ya un poquito más acá mis amigos para 1985 es decir 55 años después nace W Radio en la frecuencia modulada o FM donde los chavos de aquel entonces escuchábamos voces así que eran bien icónicas para nosotros que pues era obviamente en ese entonces no había podcast no había YouTube no había redes sociales entonces escuchábamos las voces fíjate de Martín Hernández de Alejandro González Iñárritu de Miguel Alemán Magnani Jorge El Burro Van Ranking o de Charo Fernández también en fin voces muy icónicas y el primero de octubre de 1992 las estaciones todas estas estaciones se mudan a calzada de Tlalpan número 3000 lo que fueran sus estudios en Ayuntamiento 52 hoy son foros de televisión son foros de Televisa la W perteneció a Televisa mis queridos amigos hasta el 17 de julio del 2019 y en el 2022 fue adquirida por Grupo Prisa una empresa española de medios de comunicación dueña del diario El País y de aquella legendaria e icónica XCW pues ya nada quedó pero la W sin duda mis queridísimos amigos fue la primera piedra de lo que hoy conocemos como Grupo Televisa y sin duda el medio de comunicación más importante del país y de muchos lugares de América Latina pues como ves esta apasionante historia de la radiodifusión que hoy dio paso al podcast y a plataformas digitales donde desde luego la forma de escuchar es total y absolutamente diferente ¿tú qué opinas? ¿qué opinas de toda esta evolución? ¿es buena? ¿es mala? ¿te tocó? si tú eres más chavo has platicado con tus papás con tus abuelitos y te han comentado de estos programas de radio creo que sería muy interesante que les plantearas sobre todo a tus abuelitos estos programas de radio para ver si ellos ubican alguno de ellos y todo esto pues ya sabes déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios me encanta leerte me encanta escucharte en esta permanente comunicación circular y estos mis muy queridos amigos fueron los relatos de un comunicador el mundo a través de los ojos de un reportero nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento en cualquier lugar yo me despido de ustedes mi nombre es Alfonso Vargas Torres gracias y hasta la próxima